El día de hoy lanzamos una convocatoria que se llama Artebus. Artebus está dirigida a todos los artistas y creadores visuales de Chihuahua, es decir, a dibujantes, a diseñadores, a comunicadores gráficos o a todos los afines a esta materia, con el propósito de hacer una intervención de hasta 40 parabuses en el centro urbano de la ciudad. Estamos invitándolos a que participen, a que conozcan las bases de esta convocatoria. Creo que es una oportunidad inmejorable para fomentar identidad chihuahuense, identificar, acercar también, me parece, a quienes vivimos en esta ciudad, a los habitantes de esta ciudad, con la comunidad creadora y artística de la capital. Esta convocatoria va a durar abierta, ser poco más de 30 días. No solamente los que resulten ganadores, que premiaremos a 17 artistas y creadores, los que resulten ganadores, no solamente su obra será visibilizada en estos espacios de infraestructura urbana, que normalmente son útiles y funcionales, sino que ahora van a ser bonitos también, y también van a recibir un estímulo de cerca de 15 mil pasos. Bueno, en esencia es que seas de Chihuahua capital, el formato tiene que ser entregado de manera digital, todos los detalles están en la convocatoria, la convocatoria puede ser consultada en www.icm.gov.mx, y bueno, pues esa es la forma en la que pueden participar, no hay ningún otro limitante. Obviamente el mensaje que se plantee o la propuesta gráfica tiene que ser positiva, que resalte estos elementos identitatarios de Chihuahua, pueden ser desde cosas históricas o historia contemporánea o elementos, cualquier elemento que nos haga sentir orgullosos de quienes somos y de dónde venimos.